¿Le han medido la temperatura con un artefacto como este antes de ingresar a un local comercial o a una iglesia? De acuerdo con estudios científicos, este método podría no ser tan efectivo para medir la temperatura corporal. ¿Pero por qué? El detalle principal es que al medirlo mediante la termometría infrarroja con estos dispositivos que se usan en la frente, esa es una medida de temperatura superficial, no es la temperatura del núcleo corporal o la temperatura corporal central, que es la verdaderamente indicadora de si había fiebre o no había fiebre. El director del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la UCR asegura que existe suficiente evidencia científica que indica que la temperatura de la frente no es válida como medida de la temperatura corporal y, por lo tanto, como método de tamizaje para COVID-19, es cuestionable. Es decir, se puede usar, pero hay que saber cómo y en qué condiciones. Hay suficientes artículos publicados en excelentes revistas de fisiología, fisiología del ejercicio, en los cuales se demuestra que en condiciones muy cambiantes o bajo poco control, al aire libre o después de que la persona estuvo haciendo un poco de esfuerzo físico o algo así, este tipo de mediciones de temperatura en la frente no es válida, no es suficientemente representativa de la temperatura corporal central. Los termómetros infrarrojos de este tipo deben ser utilizados en ambientes controlados. Para aquellas personas que están aplicando el método, lo que yo les diría es que se aseguren primero de que sea un buen dispositivo el que están usando, que no sea un dispositivo marca patito, pero también que el protocolo de medición lo hagan cuidadoso, que lean las instrucciones de los dispositivos porque muchos de ellos explican a dónde, hacia dónde hay que apuntar, por cuánto tiempo hay que hacerlo antes de obtener la lectura, en qué condiciones debe estar la persona, que no sea una persona que está de pie en el sol, en el calor o que está expuesta a un viento frío o que tenga, que esté sudando en ese momento, que venga recién de hacer un esfuerzo físico. El Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la UCR tiene un laboratorio de clima controlado que ha estudiado ampliamente el tema de la regulación de la temperatura. Si usted tiene alguna duda sobre cómo utilizar los termómetros infrarrojos, puede llamar al 25 11 29 30. AUNMAL COGAN CO Angela COGAN 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 Gracias.